Como estoy diciendo, entonces, en este, a ver, en esto que tenemos acá, tú nos estás preguntando sobre el alcance, ¿no? Y la relación que había con la altura, ¿no? Entonces, si yo lanzo un objeto con cierto ángulo, digamos un ángulo alto, entonces va a tener esta trayectoria, ¿no? Entonces, este va a ser su altura máxima ahora, y este, ¿qué va a ser? Su alcance máximo. Por lo tanto, debe haber una relación, ¿no? H sobre qué? Sobre D, ¿no? Ahora, acá tenemos otra relación. ¿Cuál sería? Para este ángulo teta, ¿no? Para este ángulo teta, que vemos acá, ¿cuánta es su altura máxima? Esa, ¿no? Y su alcance máximo, ¿cuál sería? Por lo tanto, para esta gráfica, mira, para esta gráfica, para este ángulo, yo conozco que tangente de teta, ¿estamos bien? Me va a permitir dar una relación, cuatro veces, ¿qué cosa? La altura máxima entre, ¿qué cosa? El alcance máximo, ya. Y esa es la relación, ¿estamos bien? Esa es la relación que hay entre altura y alcance, ¿no? Recordando también que alcance máximo, que alcance máximo, ¿a qué es igual también? Velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble, ¿y todo sobre qué? Sobre la gravedad. Entonces, eso es importante que lo conozcas, ¿ya? Esas dos fórmulas son importantísimas. Todas las demás se deducen rápido, pero estas dos es un poquito más laborable, ¿estamos bien? Entonces, ¿cuántos somos ya en el...? Somos seis, ya. Falta una persona. Entonces, creo que ya podemos empezar, porque creo que nos va a faltar tiempo. Entonces, eso era lo único que faltaba decirles. Entonces, vamos con... Vamos a poner esto para acá. Entonces. A ver, vamos con presentar. Ya listo. Entonces. Hicimos esto. Eso también. Ya. Esta fórmula es importante que los conozcan, ¿no? Es la primera y la cuarta, ¿no? La primera y la cuarta. Entonces, vamos con el primer problemita. Entonces. Vamos a ver si con esta fórmula me entienden mejor. ¿Estamos bien? Si es mejor para ustedes. Entonces. Vamos entonces. Con el primer problemita, ustedes ya lo deben tener en la mano. ¿Estamos bien? Entonces. Vamos por acá. A ver. Ya, entonces. Vamos entonces. A ver. Entonces. A ver. Un momento. Espérate. ¿Qué pasó acá? ¿Por solo se copia el procedimiento? Claro. Solamente el procedimiento, ¿ya? Entonces. Tan, 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 tan. Ya. Entonces. Me están observando la pizarra, ¿no? Y entonces. El primer problema que te decía. El primer problema te decía. Entonces. Un momento. Justo me olvidé el libro. Entonces. El primer problema te decía que. A ver. Ya. Un proyectil describe un movimiento parabólico. ¿Está bien? Decaída libre por un tiempo de vuelo de 12 segundos. Mira. Te está diciendo que el tiempo de vuelo. ¿Cuánto es? 12 segundos. Entonces. Si el tiempo de vuelo. Es de 12 segundos. Entonces. Vamos a ver acá. Entonces. Problema número uno. Para el problema número uno. Me dice. Que tengo un móvil. Que va a ser lanzado. Y este móvil después va a llegar hasta acá. ¿Estamos bien? Este móvil. Al ser lanzado. Ya. Va a ser lanzado. Me dice automáticamente. Que su tiempo de vuelo. Es de 12. Entonces. Su tiempo de vuelo. Es igual a 12. ¿Estamos bien? Me dice que su tiempo de vuelo. Es igual a 12. ¿Qué más me dice? Su alcance. Es de 180. No me dice que ese alcance. Solo me dice que esa distancia. Pero yo entiendo que esto. ¿Cuánto vale? 180. ¿No? ¿Qué más me dice? La gravedad. Se sobreentiende que vale 10. La gravedad. ¿Es igual a cuánto? A 10 metros sobre el segundo cuadrado. Sigamos. Entonces. Vamos con la primera aceleración. La primera me dice. A ver. La primera me dice. La altura máxima es de 180. Entonces. ¿Qué me dice? A ver. ¿Hay alguien que ha entrado? No. Nadie. Entonces. Me dice. La altura máxima es 180. ¿Cómo podemos encontrar eso? Entonces. La altura máxima. ¿De quién va a depender? Como os había dicho. Dependía del tiempo de subida o del tiempo de bajada. ¿Cuánto vale el tiempo de subida o tiempo de bajada? Si el tiempo de vuelo es 12. El tiempo de bajada es la mitad. Por lo tanto es 6. Ahora. ¿Cómo se encuentra esta altura entonces? Esta altura que vemos acá. Fácil. Esta altura. Que en este caso va a ser altura máxima. Es igual a qué? 5. T al cuadrado. ¿Todo bien? Ya. 7 es 5 T al cuadrado. Entonces reemplazas. El tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 6. 6 al cuadrado. 36. Por 5. Por lo tanto la altura máxima. ¿Cuánto va a ser? 180. Metro. ¿Todo bien? Por lo tanto. La respuesta que sería. 180. Segunda aseveración. La primera es verdadera. ¿No? La segunda. La segunda que te dice. La mínima rapidez es 15. Entonces. Si te dice que la mínima rapidez es 15. Tú debes entender que la mínima rapidez viene de acá. ¿Estamos bien? Con esta velocidad. La mínima rapidez viene de acá. Con esta velocidad. Por lo tanto. En este punto. La velocidad vertical vale. 0. Entonces. Si esta es la velocidad que yo quiero saber. V de X. Entonces. Yo tengo que el alcance vale 180. Y el tiempo de vuelo vale 12. Por lo tanto. El alcance también se puede encontrar de otra manera. Es la velocidad de X. La velocidad. ¿Cuál es la velocidad de X? Se diría esto. ¿No? La velocidad horizontal. Porque también tienes. ¿Qué cosa? Una velocidad. Vertical. Pero en este caso. La velocidad horizontal. Es V de X. ¿Por qué lo vas a multiplicar? Vas a multiplicar por el tiempo de vuelo. ¿Está bien? Esta velocidad. Por el tiempo de vuelo que llega acá. Es esta distancia. Por lo tanto. Esto es igual a 180. A ver. Por lo tanto. 180. ¿Va a ser igual a quién? ¿Cuánto le vale la velocidad de X? No sé. Justamente eso me están preguntando. Velocidad de X. Por el tiempo de vuelo. Que vale 12. Se esta 30. Se esta 2. Mitad a mitad. 15. Por lo tanto. Velocidad de X. ¿Es igual a cuánto? La velocidad de X. Vendría a ser igual a 15. Entonces. Entonces. La mínima velocidad. ¿Cuánto sería acá entonces? La mínima velocidad. Por lo tanto. Sería. 15 metros. Sobre segundos. Entonces. Ahora vamos con la tercera. Entonces. También sería. Verdadero. La tercera. ¿Qué te dice? Luego de 8 segundos de lanzamiento. Su rapidez es 25. Ah. Ya. Acá te hay que tener cuidado. Dice. Luego de 8 segundos. En 8 segundos. Te dice que su rapidez. O sea. Su velocidad. Es igual a cuánto? A 25 metros. Sobre segundos. Entonces. Hay que terminar de analizar esto. Entonces. Si el tiempo de vuelo es 12. ¿Cuánto es de subida? Bueno. El tiempo de subida. Se entiende que es 6. Y el tiempo de bajada. Se entiende que es 6. Si son 8 segundos. Por lo tanto. Si son 8 segundos. Se entendería. Que ha pasado 6. ¿Y cuándo te falta recorrer? ¿Cuándo estás recorriendo? Ha recorrido ahora. 2, ¿no? 6 más 2. Es 8. Y justo el móvil se encuentra en este punto. Por lo tanto. Tú debes decir. ¿Qué es la única velocidad que no cambia acá? La horizontal. ¿Y cuánto vale la horizontal? 15. Entonces. Para allá se está dando 15. Ahora. La vertical. Al principio. Mira. Al principio estás subiendo, ¿no? Mira. Si es 6 segundos. Ah. Entonces. Al inicio. ¿Cuánto era? 60, ¿no? Después de un segundo. ¿Cuánto es? 50. Después. ¿Cuánto es de 40? 30. ¿Cuánto llegue a este punto? ¿La velocidad vertical cuánto vale? 0. Pasa un segundo. Se vuelve 10. Hacia abajo. Y en este punto. Si pasa 2 segundos. Ah. Ya. Entonces va a ser 20. Para abajo. Por lo tanto. Necesitas viendo la rapidez en este punto. Y para yo encontrar la rapidez en este punto. 15 para allá. 15 para la derecha. Y 20 para abajo. Por lo tanto. En la pregunta número 3. ¿Qué te vas a ver? 15 al cuadrado. Más 20 al cuadrado. Es igual a qué? A la velocidad que yo quiero encontrar. Al cuadrado. Por lo tanto. ¿La velocidad cuánto vale? 25. 25. Entonces yo deduzco. Que las dos velocidades. ¿Cuánto me vale? Me vale. 25. ¿Estamos bien? Entonces. Verdadero. 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 La clave sería. La A. ¿No? Claro. Entonces. Ya lo copiaron supongo. A ver. Quieren en el chat. Si es que necesitan. Si es que necesitan tiempo para copiar esto. Por favor. Me avisen en el chat. Si no. Yo voy a sobreentender. Que ustedes ya lo copiaron. Entonces. Van a necesitar más tiempo. ¿Qué? Para copiar. Entonces. Ahí, ahí. Por eso. No, no. Por eso le estoy preguntando. No. 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 que nos hemos adelantado bastante y ha sido sin querer yo sé que ustedes me han entendido este si es que no llegamos a terminar los problemas ahorita lo terminamos la próxima clase ya ya vamos 9.45 y vamos con el primer problema entonces no se preocupen, estamos adelantados supuestamente su examen, el trimestral va a llegar hasta este punto, entonces no se preocupen vamos a hacer varios problemitas para que estén ustedes bien preparados que yo sepa ya les tomaron un mensual ¿no? entonces supongo que va a haber otro segundo mensual claro, yo entiendo que habrá un mensual y luego a la siguiente semana habrá un trimestral es lo que yo creo a menos que sea un mensual dos semanas y un y un trimestral si eso fuera así entonces ya estaremos a una semana entonces de mensual o a dos semanas ya ahora si puedo borrar disculpe que no les pueda mandar este este, las fotos de esto porque no, como les dije no tengo, mi celular se me ha malogrado entonces no tengo forma de como como entrar al whatsapp problema número dos entonces vamos con el problema número dos ahora entonces el problema número dos nos dice que a ver si ya te salió el problema número dos por favor este lo escribes en el chat ¿ya? para saber cuánto te salió a ti a ver, entonces nos dice nos habla sobre la fuerza del aire que puede dificultar el movimiento de los proyectiles supuesto que siempre actúa en dirección opuesta para tener una idea un objeto que en caída libre alcanza 2000 metros alcanza 200 ¿no? o sea un 10% entonces eso es lo que pasa normalmente en el aire pero ¿qué nos dice ahora? suponga que un proyectil lanza en caída libre entonces con 100 metros y un ángulo de elevación de 37 grados hay la relación entre su altura máxima y su alcance oriental entonces nos están pidiendo una relación ¿entre quién? entre altura máxima y alcance creo que esa era una fórmula ¿no? que dependía con el ángulo entonces vamos por acá yo tengo de nuevo pisuelo ¿estamos bien? en la anterior no dibujé bien mi suelo en este suelo tengo ¿qué cosa? un móvil ¿no? un objeto este objeto va a ser lanzado ¿estamos bien? este objeto va a ser lanzado entonces lo lanzo entonces al ser lanzado ¿está bien? ¿qué voy a obtener? entonces me dice que este es lanzado con un ángulo ¿estamos bien? con un ángulo a ver el ángulo es teta o me dicen ¿cuánto es el ángulo? el ángulo me dicen que es 37 grados ¿no? 37 grados ¿no? y si este es lanzado este objeto con 37 grados me dice que la altura la altura ¿estamos bien? va a tener una altura y por lo tanto va a tener ¿qué cosa? un al un alcance ¿no? va a tener un alcance me dice ¿qué relación debe haber la altura con el alcance? entonces ¿hay alguien que le haya salido este problema por favor? ya está planteado el problema por si acaso entonces tú debes acordarte como yo te dije que te acordaras dos fórmulas ¿no? la del alcance y la otra ¿qué es? la relación del alcance con la altura tú sabes que la tangente de teta ¿a qué es igual? a 4hd ¿s o no? a 4h sobre sobre d ¿no? entonces por lo tanto ¿cuánto vale teta? 30 y 37 ¿no? tangente de 37 tangente de 37 ahora este 4 ¿lo puedo mandar abajo? ¿sí? sobre 4 ¿es igual a quién? h sobre d tangente de 37 ¿cómo sería? 3 cuartos ¿no? y todo sobre 4 ¿y esto es igual a cuánto? h sobre d por lo tanto 4 por 4 16 ¿no? ¿cuánto es la respuesta? 3 sobre 16 es igual h sobre d ahora la primera cosa que te están dando era una información que no tendría nada que ver con el problema ¿ya? entonces la respuesta es 3 sobre 16 entonces ahora sí copiense que todavía no lo han copiado por favor ¿todo bien? para avanzar con el tercer problema ¿ya? así vamos a hacer ahora simplemente aplicación de qué? de la fórmula de una formulita de que la relación entre altura y alcance ¿no? nada más le voy a dar unos creo que unos 3 minutitos más que suficiente ¿no? de ahí les voy a preguntar si es que ya copiaron ¿no? Entonces, ¿ya copiaron? A ver, responden en el chat para saber. Sí, dice Carolina, perfecto. Entonces, lo demás, si no responden, entonces yo entiendo que ya copiaron. Entonces, perfecto. Vamos con el tercer problema, entonces. Ahora, estos problemas, mayormente estos problemas de movimiento parabólico, su desarrollo es bien engorroso. ¿Está bien? Entonces, es importante saber qué cosas, fórmulas que te ayudan. Estas dos fórmulas son importantes porque te van a ayudar. Por ejemplo, en el problema número tres, ya hay un método que se llama el bidimensional, que es importantísimo que tú lo aprendes. Ahorita lo vas a aprender. Es muy fácil. De la composición de un movimiento uniforme y otro uniformemente variado, resulta un movimiento cuya trayectoria es una parábola. O sea, ¿quién es? El movimiento parabólico. Y si además consideramos que solo actúa la fuerza de gravedad, el movimiento es de caída libre. Considera el lanzamiento de una esfera con una rapidez lo suficiente como para alcanzar un objeto alejado, orientalmente 80 metros y 40 metros por encima del piso. Si el ángulo de elevación es 37 grados, determine la rapidez del objeto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Esto me está diciendo que primero, ¿yo qué tengo? Primero yo tengo acá mi suelo. En este suelo yo lanzo un objeto y yo al lanzar este objeto va a alcanzar una altura y una distancia. O sea, este objeto no va a caer al suelo, sino va a caer ¿dónde? Entonces, prácticamente va a recorrer una distancia y va a tener una altura. Entonces, pongamos así. Este objeto va a ser lanzado de acá y va a llegar hasta acá. Entonces, yo no sé cómo va a ser esta. Entonces, por lo tanto, voy a ponerlo así. ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que pasa. Esto va a tener una altura normal, ¿no? Entonces, su altura va a ser esta, una altura h, ¿ya? Le voy a poner una altura h. Y va a tener, ¿qué cosa? Tener una distancia, ¿no? Claro, va a tener una altura y una distancia. Entonces, tú tienes que utilizar acá varias fórmulas, ¿está bien? Tienes que trabajar acá en qué? En MRU. Y tienes que trabajar acá en qué? En MRUV. Juntas las fórmulas y te va a salir la respuesta. También tienes otro método, mira. Y este método es el que me gusta a mí. Tú sabes que este ha sido lanzado. Entonces, este es el movimiento parabólico, ¿no? El movimiento parabólico ha sido así, ¿no? Entonces, tú sabes que este objeto ha sido lanzado. Y al ser lanzado, ha sido lanzado con qué? Con una velocidad, ¿no? Una velocidad. ¿Está bien? Una velocidad B. ¿Estamos bien? Esta velocidad B, ¿por qué? Se va a encorvar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Está actuando qué cosa? La gravedad, ¿no? Recuerda, la gravedad está actuando. Entonces, este objeto que en vez vaya directo, se va a encorvar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo acá? Determine la velocidad del lanzamiento. Entonces, lo que tú tienes que hacer acá es simple. Mira. ¿Qué pasaría si no hubiera velocidad? ¿Qué pasaría si no hubiera gravedad? Este objeto sería directo, ¿no? Así. Sería directo. ¿Estamos bien? Sería directo, ¿no? Ahora, en este punto, llegado a la altura más o menos, ¿qué va a actuar ahora sí recién? ¿Quién va a actuar? La gravedad, ¿no? Claro. Entonces, esta distancia que ha recorrido, ¿qué es? Es la velocidad. Pero, ¿todo en cuánto tiempo recorre? ¿Todo recorre qué? En un tiempo. Un tiempo T. ¿Estamos bien? Todo recorre un tiempo T. Por lo tanto, la distancia que recorre esto es B por T. Y si este es B por T, entonces, esta distancia que recorre es B por T. ¿Estamos bien? Ahora, este objeto ahora va a caer. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque este objeto debió encorvarse. Pero yo estoy usando, ¿qué cosa? Solamente la velocidad. Despreciando, ¿qué cosa? La gravedad. Si yo desprecio, llego a este punto. Una vez que llego a este punto, ¿qué hago? Aquí va a actuar, ¿qué cosa? La gravedad. Entonces, hago que la gravedad actúe y comienza a caer. Y llega acá. Entonces, ¿estamos bien? Ahora, acá actúa la gravedad. Por lo tanto, esta distancia, como yo lo puedo encontrar, es simplemente una altura cualquiera, ¿no? Mira, es una altura cualquiera. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer? Fácil. Para las alturas cualquiera, vale 5 por T al cua. Y listo. Nada más. Entonces, en los movimientos parabólicos, tú puedes hacer esto. Puedes despreciar la gravedad y después, ¿qué pasa? Lo haces caer. Entonces, tú tienes que hacer formar. Entonces, ¿por qué yo hago esto? Para formar esto. Mira. Hipernusa, cateto, cateto. ¿Qué forma entonces? Formo mi triángulo, ¿qué cosa? Rectángulo. Entonces, yo al formar mi triángulo rectángulo, ya puedo encontrar. Encontrar cualquier cosa, ¿no? Claro. Y no te olvides que esto tenía un ángulo, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo? Me dice que el ángulo es 37 grados, ¿no? 37 grados. Entonces, voy a reducir los valores. Aquí tiene un alcance horizontal de 80. Acá es 80. ¿Cuánto es la altura que alcanza hasta esta alturita? 40, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, si tienes un triángulo de 37 grados, yo entiendo que yo puedo ponerlo así, ¿no? Si te fue a 37 grados, esto lo pongo como un valor de 3K. 4K. Un valor de 5K. Por lo tanto, ¿cuánto vale 80? 4K es igual a 80, ¿no? ¿K cuánto vale? Igual a 20. Entonces, ¿cuánto vale B por T? B por T es igual a cuánto? 5K. Por lo tanto, ¿está bien? ¿Qué viene a ser cuánto entonces? Yo entiendo que K vale 20, por lo tanto, ¿cuánto vale? 100, ¿no? Vale 100. Ahora, yo quiero saber la velocidad, por lo tanto, yo quiero encontrar, ¿qué cosa? El tiempo. ¿Dónde puedo encontrar el tiempo? Acá. Ahora, ¿cuánto vale todo esto? Todo esto llega a valer, si esto vale 80, esto vale 100, esto vale 60, ¿no? Claro, porque es solamente un triángulo rectángulo, nada más. Entonces, si eso vale 60, 5T al cuadrado más 40, 5T al cuadrado más 40, ¿es igual a cuánto? A 60. Vas a restar 5T al cuadrado, es igual a 60 menos 40, 20, por lo tanto, T al cuadrado es igual a 4, ¿no? Claro, y T es igual a, por lo tanto, ya tengo el valor de T. Entonces, ya puedo reemplazar acá, reemplazo acá, pongo B, que es lo que yo quiero encontrar, por el tiempo que vale 2, y todo esto es igual a 100. De acá yo deduzco que B es igual a 50, ya, y listo, de esta forma ya encontré. Este es el método bidireccional, ¿estámos? De vectores. Primero, anula la gravedad, y cuando llegas casi al mismo punto, actúa la gravedad. Y ya tengo, ¿y cuánto vale esto casi siempre? 5T al cuadrado. Este es simplemente B, la velocidad por el tiempo, y te va a dar casi siempre este dato y este dato. Entonces, formos un triángulo rectángulo, ¿no? Como da 37 grados, 3K, 4K y 5K, y luego relaciono los lados. 5T al cuadrado más 40, D, que esto vale 80, si esto vale 80, por lo tanto, ¿cuánto va a ser este valor? 60. 60 es igual a 5T al cuadrado más 40, saco el valor de T, y reemplazo acá, ¿por qué? ¿Esto cuánto vale? Si esto es 80, 60, esto vale 100. Y B por T, y T vale 2, B por 2 es igual a 100, y B vale 50. Entonces, este método es el más fácil, ¿para qué? Para el movimiento parabólico. ¿Estamos bien? Si lo has entendido, perfecto. Si lo has entendido, ya con más problemitas tú lo vas a entender mejor, ¿ya? Entonces, copien, por favor. Creo que es 9 y 58. Creo que vamos a dejarlo hasta acá. Ese es el problema número 3, ¿no? Claro, ese es el problema número 3. Terminé de copiar y lo dejamos hasta acá ya. La próxima clase le hago el problema 4, 5, 6 y 7, y vamos a ver si puedo hacer hasta el problema 8, ¿ya? Tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, en la parte de la hipotenusa yo veo la velocidad y el otro parámetro es velocidad por tiempo, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es que no estoy utilizando la gravedad, ¿entiendes? No. Sí, pero yo digo, en la parte de las fórmulas solo se pone velocidad por tiempo es igual a 100. Poniendo que todo es hipotenusa vale velocidad por tiempo. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque acá yo estoy quitando la gravedad, entonces, ¿cuánto vale esto solamente? Velocidad por el tiempo es, claro, entonces, es distancia, ¿no? Entonces, ese es el método más fácil para trabajar en momentos parabólicos, ¿estamos bien? Porque si tú utilizas el otro método, ya me tiro dos pizarras, creo, una pizarra, creo, por cada problema. ¿Estamos bien? Ese es el método más fácil, ¿estamos bien? Y a veces ese es el método menos utilizado en las academias. ¿Estamos bien? No se enseña mucho este método. Y con esto haces cualquier problema. Es sencillo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya, ¿alguna otra pregunta mientras que van copiando este problema? A ver, otra pregunta parecida a esa es... La 7 o más, pero a ver... Hay otro sí parecido, qué pena. Ya, entonces, termina de copiar, por favor, ¿ya? Termina de copiar, ya, para tener terminado esta clase. Y en la siguiente clase hacemos más problemitas, ¿ya? Y si en un caso terminamos los problemas del libro, yo les voy a traer más problemitas, ¿ya? Para que estén afilados. Para que puedan sacar 20 en el examen. También tenemos los problemas del año pasado, ¿no? También podemos hacer problemas del año pasado, ¿no? También podemos hacer problemas del año pasado, ¿no? Si es que no terminamos el libro. Gracias. ¿Cómo se puede hacer problemas del año, ¿no? Gracias por ver el video.